Música Música Si de mi más allá, verás un sexo de la autopista Será que no lo jodemos en un arritmo que te verá, que me distrae Aunque no me da la suya, mi noche quizás, todos los sopismos Y eso es que me da la suya, que te ocurren en el sopismo De la suya, mi noche quizás, todos los sopismos Si te viven en el arco, tu te voy a dejar Jenga, no hay chocos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!